Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar y hace lo que le agrada Las ataduras a una persona son tratar de hacer lo que no somos capaces de hacer y hacer lo que nos desagrada Siempre amigas, amigos hay que medirnos, hay que calibrarnos y hacer solamente las cosas que estamos seguros que somos susceptibles de realizar Y desde luego siempre hay que hacer lo que nos gusta